Un viaje en el tiempo, así es cuando las personas ven las fotografías expuestas del sonzonate de ayer, fotografías que guardan mucha historia y que muchos fueron parte o al menos conocieron lugares que hoy están transformados. Quiero rendirle un homenaje, quizás póstumo pues, a la memoria de Carlos Alas. Don Carlos Alas, junto con nosotros, empezamos a recoger muchas fotografías. Él dejó este legado a la Casa de la Cultura. La sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, donde permanentemente siempre hay algo que ver. Hoy, precisamente en el contexto de los 465 años de la fundación de nuestro querido sonzonate, se ha montado esta exposición fotográfica que recoge algunos aspectos importantes de la vida cultural, social, económica, deportiva de nuestro municipio sonzonateco. Dijo también hasta cuándo duraría esta exposición que ha sido una de las más importantes, puesto que ha reflejado tantos momentos y cambios que ha tenido a lo largo de los años el municipio Cocotero. Tenemos sitios turísticos, la historia, por ejemplo, del legado de don Enrique Álvarez Córdoba, a través de la hacienda El Jogo, edificios antiguos, calles antiguas, y destaca pues también la presencia de la fotografía deportiva, en la que se pone de manifiesto grandes épocas del sonzonate fútbol club. Su exposición estaría abierta, se inauguró el 23 de mayo y estará abierta hasta el 23 de junio, es un mes completo en el cual se va a exponer. Y está abierta al público en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En esta exposición hay edificios que en la actualidad han sido remodelados, son pocos los que cuentan ya con su fachada original, además de personajes que han tenido sus historias, como la niña Bertita, quien era conocida así cariñosamente y hacía dulce de leche en muy famosos. Hace unos años ella falleció, así como otros ya sonzonatecos. En ella encontramos personajes importantes, personajes populares que nunca deben de faltar en la idiosincrasia de nuestras comunidades y sonzonate pues no es la excepción. El director de la Casa de la Cultura aseguró que en lo que resta del año continuarán con distintos proyectos que permitan a la población aprender de distintas habilidades y conocer de más historia. Las otras actividades, déjeme decirle que siempre continuamos con los talleres, con los talleres artísticos en violín, guitarra, teclado, pintura, saxofón, danza, teatro, que son las que los jóvenes buscan canalizar toda su potencialidad artística y la Casa de la Cultura precisamente es el espacio del Ministerio de Cultura, de nuestro nuevo Ministerio de Cultura que le brinda a la juventud. Adriana Andino, TBS Noticias.